Es compromiso, pasión, entrega, es ayudarlos con todos los conocimientos de infraestructura del instituto para que realmente puedan lograr su suerte. Me llamo nuestro Alejandro Salvatrías, soy médico especialista en reproducción asistida en el Instituto Ingenes en la Ciudad de Ecuador. Realmente me llevó al campo de la reproducción asistida el poder ayudar a nuestros pacientes a lograr tener un hijo. Cuando vemos la importancia que es para las parejas tener un hijo, es el mejor trabajo que pude haber encontrado. Tal vez salud, inteligencia, para poder seguir ayudando a los pacientes. La relación siempre será de respeto, entendiendo las circunstancias que los han llegado a tener una consulta en el médico especialista. Es compromiso, pasión, entrega, es ayudarlos con todos los conocimientos de infraestructura del instituto para que realmente puedan lograr. lograr su función. Tal vez estaría más con todos mis seres queridos. Mi primer trabajo fue en un hospital materno infantil en el Estado de México. Lo que me emociona todos los días es poderme enfrentar a una pareja nueva, a una pareja que tiene sueños, que tiene ilusiones, que tiene las ganas de tener un hijo y que por alguna circunstancia no lo ha tenido. Eso me motiva en poder conocerlos, poder saludar, poder entender la situación y darles una solución en poder tener un hijo.